bienvenido a todo el canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno oficialmente se viene el ultra instinto señal con zengai ya confirmado al 100% ya que han puesto la previa del personaje y se viene mañana al leyes además se viene más cositas como el battle royale también se viene un nuevo cooperativo también se viene una nueva raid una nueva season de pvp se vienen muchas cositas que vamos a comentar en este vídeo antes de nada pues deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno lo primero muchísimas muchísimas gracias a todo el mundo porque hemos conseguido los 100.000 subs vamos carajo con todo bueno ayer fue muy buen directo especial que fue por la noche hora española llegamos a los 100.000 concretamente estoy grabando este vídeo y somos 100.085 vale así que bueno pues hoy también habrá en directo y hoy pues también seguiremos celebrando esos 100.000 suscriptores que hubo sorteos anoche y demás bueno dicho eso muchísimas gracias 100.000 gracias a todos dicho eso pues tenemos la fecha del mantenimiento es decir hoy a partir de las 4 de la madrugada hora española no se podrá entrar al leyes vale así que porque es un mantenimiento de red así que bueno la sesión de pvp pues termina a las 4 de la madrugada si quieres asegurar alguna posición si tienes que hacerla de bonus pues hazla antes de esta hora vale porque porque luego no vas a poder no vas a poder jugar bueno pues ayer nos dieron la bueno nos dieron esta noticia de bueno pues a ver que cenkai a ver si adivinábamos que cenkai se venía de universo suba y por saga y yo creo que estaba bastante claro no yo creo que estaba blanco y en botella que era el ultra instinto señal no que ya ya era hora de su cenkai es un cenkai que la llevamos esperando pues bastante tiempo no mucho tiempo porque siempre hemos dicho que era el peor leyes límites o de los peores leyes límites que ha habido en el juego bueno aquí básicamente dice que bueno pues le hagamos el awakening aquí de que le hagamos cenkai dice que podemos obtener un anti cover cuando tiramos un especial move por 5 con es decir tiramos especial muy donde se da el anti cover por 5 con eso es lo que dice y dice que desbloquea todas las habilidades únicas para infligir a todos los enemigos con más daño recibido al ingresar al campo de batalla no sabemos pues que tanto van a mejorar su main ability que habilidades única que dos habilidades únicas le van a le van a introducir y si van a cambiar algo la cartita verde la única gaucho todo eso no lo sabemos lo sabremos mañana cuando pues ya tengamos el cenkai no que pues son también 700 cristales con ese con ese battle gauntlet no cosas curiosas de este personaje es un personaje ranger es un personaje de energía pero tiene más gente estadística vale esto es curioso tiene más ataque de strike vale que ataque de energía y los bus que el personaje será son de damas vale no son daños de no se da ningún buff de blast ataque en específico entonces es mejor lo digo porque está mal hecho vale porque si lo pones ranger debería de haber tenido más stats de ataque de energía no con lo cual el personaje incluso ahí está mal hecho pero bueno es mejor hacer una build para él de strike vale porque aprovecha aprovechar las las stats no entonces bueno también nos traigo un equipo que si queréis copiarlo pues es un equipo interesante pues para poder jugarlo con el goku switch a freezer vale sería goku switch a freezer el último señal y hit y de bench llevaríamos el super saiyan 3 y el vegeta explorador para el ultrasiento señal también se aplica en algo que un switch a freezer lo cual aquí lo vamos a poder explotar muy bien y bergammon bench para el hit tampoco sabemos que zeta o sea que senkai ability le van a poner vale porque podrían ponerle senkai ability a un personaje de a un morado de representante del universo lo cual le daría senkai ability al goku switch a freezer o podrían ponerle senkai ability a un morado de gotki si fuera así se cargan un poco se cargan un poco el bench porque ya no se lo podría poner al goku switch a freezer ya habría que montar el equipo de otra manera no así que o bien una senkai ability a gotki o bien la representante del universo espero que sea representante del universo sinceramente también te digo que va a ver el próximo battle royale va a ser de gotki así que a lo mejor eso es una pequeña pista que la senkai ability será para gotki no lo sé lo veremos mañana y bueno vamos con más noticias ayer vimos básicamente esto vale esto de aquí que bueno pues van a poner misiones de hacerlas entre todos típicas misiones de aquí podemos rascar 100 cristales más y medallitas de del quinto aniversario no tiene tampoco demasiada importancia y también vimos pues en resumen que se viene la raíz del vegetal blue evolución ya sabéis que son otros 700 hacer y bueno pues ya vimos que tenía un bonus el ultra instinto señal vale tenía un bonus de que te den más medalla así que habrá que ponerlo de bench básicamente y también vimos este nuevo mensaje de el vegetal blue evolución pero también han puesto ya ya está programado también el nuevo battle royale que el nuevo battle royale pues va a ser de gotki vale va a ser de gotki y dicen que de condiciones especiales el chance de obtener las dragon balls es más bajo y al entrar en la batalla pues es un menos 30 por ciento de especial mood damage vale y también nuevo mensaje para el pvp que dice guau 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 y sale el soldadito de papel que ahora con senkai será el soldadito de cartón stones bueno pues esos dos mensajes o eventos se vienen y también pues os traigo los mejores equipamientos posibles para ese goku ultra instinto señal pues si queréis y si queréis seguir farmeando lo lo que lo dicho no no podemos ponerle el awakening de jiren vale porque no es meleta y pelu ultra instinto señal es ranger con lo cual sí que se le podría poner este vale que éste se consigue pues en el legend ranking no lo que pasa es que es lo que hemos visto que sus stats son más altas de strike y de blast así que no sale tampoco tan rentable pero bueno si alguien tiene este equipamiento en z plus pues se lo puede poner en caso de que se lo ponga pues sale una build a blast attack no puede ir bien pero sería aconsejable mejor de strike equipamiento muy bueno este es muy bueno vale porque tanto te puede dar blast attack como strike attack te da strike de fe te da más daño de especial muy restauración de la vida equipamiento recomendado este también es un equipamiento recomendado porque también nos puede dar o blast attack o strike attack obviamente si le vais a hacer la build de strike pues buscáis el strike y obviamente si le vais a hacer la build de blast attack pues buscáis el de blast y en este pues lo mismo y también pues nos da aquí recovery y más daño del especial sobre todo el daño del especial nos interesa bastante porque parece que esta unidad con el especial va a hacer mucho daño así que estos dos que te dan más daño de especial pues son bastante recomendable seguimos con este que éste también está bastante interesante te da bastante te da bastante strike y también te da blast pues para equilibrar un poquito el personaje restauración de vida y que recobrir son los otros mejores pero este también es un equipamiento que está bien este también es muy bueno vale porque te da o blast attack o strike attack un 12% y luego te dice que bueno sería el caso buscar este vale que si hay un personaje que es melee type en la batalla te da hasta un 12% de buff puro con lo cual está muy bien también te da strike de fnick y recovery este también es bueno luego también pasamos al del ultra instinto el platino del ultra instinto este también es muy bueno te puede dar este ataque hasta un 35% es mucho también nos da especial muda más que nos interesa bastante y luego pues también pasamos a este que es muy bueno también nos da especial mud que lo buscamos nos da strike de f si hay un personaje de rival universo en nuestro equipo nos da un buff puro de hasta un 10% extra y ataque hasta un 20% y otro 10% puro si hay algún son familia en la batalla con lo cual si éste se lo ponemos a básicamente se lo ponemos algo culto instinto señal pues llevándolo en un equipo con los representantes de representantes del universo concretamente con goku switch a freezer como tengo yo puesto aquí vale como tengo yo puesto aquí en este team pues se podría se podría usar perfectamente no así que bueno pues esto es todo lo que se viene también tiene que venirse un cooperativo un cooperativo nuevo vale que en 16 horas se va también tener en cuenta que mañana es digamos el último mantenimiento de esta parte número uno del aniversario quiere decir que la semana que viene vale tendremos el reveal san staff y tendremos la parte número 2 del quinto aniversario pues si la segunda parte en teoría sería la semana que viene y esta semana vale esta semana yo creo que el jueves o el viernes hay chance de que pongan el tráiler de la parte 2 y nos digan la fecha oficial de esa parte número 2 que la voy diciendo los directos la visión de los vídeos la gente me va preguntando les voy contestando vale pues sería sobre yo creo que será sobre el 20 que cae en martes y el 21 tener el contenido o puede que se esperen un poquito y pongan el reveals el 22 jueves y el 23 te pongan el banner vale en esa franja de día es porque lo pueden poner un día arriba un día abajo vale el año pasado el banner estaba ready de la parte 2 el día 22 y el día 22 cae en jueves así que puede ser que lo adelanten porque ellos los mantenimientos los ponen los miércoles bueno el caso es que esta semana sabremos la fecha bueno pues la fecha en la que empieza esa parte 2 no que obviamente tienen que traer un legend límite nuevo y un sparking nuevo así que en total dos personajes más que se unirán al meta y sospechamos que son de saga from the movie ya que vino el androide 13 y el cooler que los dos son de saga from the movie así que tiene pinta de que bueno va a ser de alguna película no leyes límite así que bueno por lo dicho espero que os haya gustado el vídeo o sea sin dejar su link facero de su suscripción y nos vemos próximos vídeos te da como leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante ya aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para bastian sergio louis fernando madrid joeluyo y fabián ton ruiz pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para zumo alessander curri diego venguez santiago fp y brian 777 pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para david porongudo joan forero dar revan es el y fabián rosenthal y anna be abedi hola pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido